Bueno, escuchen, anticipamos porque ya viene el consultorio del show, viene el consultorio del Dr. Pailo y mañana tenemos una profesional que se incorpora a esta guía de la buena salud que vamos a iniciar en nuestro programa. Fijate un anticipo del consultorio. Bueno, creo que se está dedicando al tiempo libre. Sí, es el tiempo libre. Como no cierro los números, por ahí me doy el gusto de despachar a algunos pacientes. Yo a un paciente recién estaba así, me preguntó, ¿estás chequeando el pulso? No, le estoy puseando el cheque. Qué va, mucho laburo. Lo otro día le estaba diciendo al Dr. Guiserri que entró, ¿viste ese paciente que entró el sábado de la noche? Sí. Era una emergencia espectacular. Sí, entonces me llamaron a mí muy temprano, entonces vine rápidamente a la clínica y le dije a este hombre que sacarle todo lo que tiene. ¿Eh? ¿Y qué tiene, rey? Un montón de poca. Ahora, doctor, ¿por qué usas los lentes ahí en la cabeza? Ah, este porque me lo regaló un amigo que mal toquillo.